Somos vecinos de la localidad de Los Ángeles, que bueno, nos congregamos hoy acá para hacer un pedido al señor gobernador respecto del servicio de conectividad en la localidad de Los Ángeles. Bueno, nos habían informado que el señor gobernador, por razones de agenda, iba a ser difícil que nos atienda. Sí lo hizo el señor ministro de Gobierno, el doctor Jorge Moreno, quien nos atendió muy bien. Y habiéndole planteado la situación y los motivos de nuestra presencia, nos manifestó que el ejecutivo iba a correr con los gastos para que se instalen los equipos de comunicación de Los Ángeles. El compromiso es ese, que se van a instalar equipos para tener una mejor comunicación. Sí, el doctor Moreno nos manifestó que ya había tomado conocimiento de la situación y de cuál era nuestro pedido, o sea, ya tenía conocimiento de esa situación, y en virtud de ello habría hablado con el señor ministro de producción y a su vez se comunicaron con la empresa que va a hacer la instalación de los equipos de Los Ángeles a fines de que se brinde el servicio de internet mediante fibra óptica. Porque hasta el momento es una situación muy difícil, por ejemplo, chicos que tienen que estudiar clases virtuales y que no pueden tomarlas por la falta de comunicación, falta de internet. Claro, nosotros lo venimos padeciendo con mayor, digamos, lo hemos sentido más en estos dos últimos años que el tema de la pandemia ha dejado descubierto la necesidad de la conectividad de Los Ángeles. Por un lado, como usted dice, en la fase educativa, no digo difícil, fue imposible, la conectividad fue imposible que los chicos puedan acceder a la educación en lo que fue el año 2020 y ya llevamos la mitad del 2021 que también están prácticamente postergados los niños porque han perdido prácticamente los dos ciclos lectivos del 2020 y 2021. Consultarle por último un plazo de cuándo llegaría una mejor calidad de internet para este sector. Mire, el compromiso del señor ministro del gobierno fue de que se le va a dar asistencia a la empresa para que realice la obra. O sea, nosotros, si bien Los Ángeles tiene un servicio de Wi-Fi que lo presta una antena que se encuentra ubicada en la delegación municipal de Los Ángeles, pero es una antena que cubre un radio de 50 metros y que no siempre está disponible, ¿me entienden? En el sentido de que no hay buena señal. Entonces nosotros lo que necesitamos es el servicio de internet domiciliario para que todo el vecino de Los Ángeles... ¿Sería por fibra óptica? Nos dijo el señor ministro que sería fibra óptica la que se va a instalar en Los Ángeles.